desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 15 de diciembre la iglesia católica celebra a santa maría crucificada de rosa nació en el año 1813 en brexia italia fue bautizada con el nombre de paula o paulina entre algunas de las obras para la beneficencia que llevó a cabo destacó su cofradía de mujeres en la que organizaba retiros y misiones especiales y la asistencia a enfermos en un hospital en el momento en que el cólera azotó a italia